Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, los prometidos, probes, ah. Estoy grabando el siguiente capítulo de seguido. Y ahora sí que me he puesto un cronómetro. ¿Hiedra venenosa? ¡Para! ¡Para Batman, por favor! ¡Tienes que ayudar! ¡Aquí está! ¡Oye! No me interesan un montón de flores, Hiedra. ¡Están sufriendo! ¡Los piden ayuda! ¡Tú quédate donde estás! No me imagino que se abatúen así, ¿sabes qué más? ¡Joder, Hiedra hermosa! ¡Tápate un poco! ¿Cómo que he ta... Mírala, mírala, mírala. Bueno, ¿le? ¡Mira, ojo es verde! ¡Oh, bueno, es que es una planta! Me dice que es raro que sean ojos azules, es que es una planta. Atributos... ¡Joder, qué atributos tiene! ¿Os imagináis? Atributos... ¡Joder, está toda buena! Bueno, ya lo tenéis. Pues también salía Hiedra venenosa aquí. Fijaos vosotros, ni me acordaba. Sabía que salía... ... ... en algún... ... en algún Batman. Pero no recordaba en cuál. Vale, he venido por allí. Tengo que ir por aquí. ¡Joder, Hiedra no llores, hermosa! Es que... ¿Por qué hacen tan... ... jodidamente sensuales... ... las... ... las villanas de este juego? Y entre las villanas, que no es villana... ... incluyo a... ... a Caducoman, ¿eh? Y listo, no es villana villana, pero bueno... ... ahí está donde le puedo salvar. ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Hola! ¡Te falta un brazo! ¡Júmate más turbos! ¡Estoy aquí arriba! Voy, espérate. Déjame. ¿Por dónde puedo entrar aquí? ¡Ayudadme! Me da a mí que al final no me voy a desbloquear yo el... ... de Harley Quinn. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo te amabas? No me acuerdo cómo te amabas. Pero yo a ti te conozco. Tú eres Papá Noel. Cash, vale. ¡Coño, tienes un maniquí! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Oh, pesado! Venga. Buenas tardes. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, que no puedo! ¡Socorro! ¡Ay, Dios! ¡Qué cagada! ¡Qué mona! ¡Joder, qué pareja! ¡No puedo pasar un champú! ¡Es que, es que, es que, es que... Es que, esos planos, señores de Rocksteady, ojo, eh. ¡Ojo a esos planos, eh! ¡Ay, es una buena chica! ¡Me pasaría el día viendo a ese par de locas! ¡Qué risa! Y hablando de risas, hay un pequeño alboroto que te he preparado solo para ti. ¡Bien! ¡Oh, muchachi! ¡Suéltame! ¡Se ha hecho con el control de los mandos de seguridad! ¿En serio? ¡Yo tengo el generador de secuencias, pero sin el terminal de mi despacho lo siento! ¡En serio! ¡Tu terminal está destruido! ¡Dame el secuenciador! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, tarjetas! ¡Gracias! Puede abrir un montón de cosas. ¡Es inútil! ¡Por la mitad de las claves no irás a ninguna parte! ¡Estamos atapados! ¡Qué te cae la boca! Los protocolos de seguridad se descodifican mediante una clave de descripción de desencriptación de 512 bits. Siempre hay una salida. Siempre. Siempre. ¡Hostia! Pues está en buen sitio, eh. Bueno, antes de venir aquí. Bueno, me obligan a utilizarlo, obviamente. Me obligan a utilizarlo, obviamente. Hablo Metro y Bania. Que realmente tiene pinta de Metro y Bania, este... Y cierra esta puerta cuando me vaya. En este juego, eh. No podemos dejar que alguien de nivel vuelva a caer. Ah, no. Por supuesto, tu nivel es... Vamos. Tu nivel es... Super importante en el juego, eh. De hecho, si por mi fuera te hubiera dejado ahí, pero bueno. Vale, veo por aquí una subida con... Con un trozo de enigma. Creo que es esta de aquí. ¿Qué haces, cariño? Que imagino que también me abrirá esa puerta de ahí y tendremos un combate. No pasa nada. Ahí está. No me abrirá la puerta. Qué raro. Desafío. Desbloqueado. No quiero desbloqueado. Quiero el modelo de Harley Quinn y de Hiedra Venenosa. Ahora quiero... ¡Ay, coño! Así lo hemos visto la biografía de Hiedra Venenosa. A ver, señor Cash. ¿Dónde estás? ¿Cómo cojones te abro yo a ti? No sé cómo abrirte. Si lo supiera te abriría, en serio. ¿Qué cojones? ¡Sácame de aquí! Has rescatado al alcaide que no era. Es un impostor. Ya sabes cuánto loco hay en este sitio. ¿En serio le espanta a pájaros otra vez? No me acordaba. No me decís. Hahahaha. 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 Jajajaja ¿Sigue el comisario gordo? No me acordaba de esto para nada Bueno, ya vamos a tener ahora jaleo Batman tenía Tenía que tener una pistola hermosa No se si entiendes EF de enigma Vamos a pegar otro vistazo Si hubiera alguno más por aquí No, vale Ay, madre mía La hiedra veneno usa madre mía Es que yo, yo insisto joder Batman tenía que ser un poco más hijoputa En vez de la hiedra veneno sembrar Ay Colores Es que es demasiado seco ¡Sorpresa! ¡Holi! No me salieron los escoates así Siempre he pensado que había chispa entre nosotros Ay Ay Pues ahora Ahora Fíjala No se No, 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 no Ven a por mi Batman Te reto a doble o nada Bien No 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 ¿Estáis bien ahí abajo? Toma, hostia Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Toma, hostia Uf, ya te digo No te vayas, Harley, cariño ¿Has sido tan fácil como ha parecido? Sí Te tiembla la teta Bueno Pues nada ¿Cuándo tenemos que ir, por cierto? No sé para dónde ha ido Bueno, imagino que por aquí no ¿O no? Oh, no Ahora repongo A ver Nivel 2 Sistema de pacificación de presos desactivado Bien Mira Tenemos aquí, no había visto yo ¿Quién eres? Sesión número 5 Víctor no responde bien al tratamiento Víctor Qué muna Ayer hablamos de las personas que ha matado Ah, los zombies Son personas, Víctor Son zombies que le apuran constantemente por sus rutinas diarias Esperando a que hacen Les viven Miras, les maté El informe policial dice que has matado O liberado, si prefieres A 20 jóvenes mujeres en los últimos 3 meses De pre Todas ellas con el cuello agarrado y tumbadas en una postura Todas tuvieron la fortuna de ser las elegidas para recibir mi regalo Dudo que ellas estuvieran de acuerdo contigo ¿En serio? ¿Y usted qué, señorita Cassidy? Cuando coge los descensores para su apartamento todas las noches Haga los seis cerrojos del apartamento 433 Y se acuerda de que se le ha olvidado comprar comida para su gato Otra ¿Cómo sabe dónde? Cuando se sienta en su silla roja favorita Con el gato en su regalo Esperando a que pase algo Yo puedo hacer que pase Salas son su salvación Como putas cabras, lo que yo le diga ¿Cómo llamas a alguien que no ha logrado resolver tres cuartas partes de mis acertijos? Te reviento la cabeza Podría utilizar el metroidvaniaismo Y volver para atrás y empezar a abrir cosas Pero es que me da puncha Nivel 3 Creo No sé qué abre Pero bueno Imagino que la... Ah, vale Es el dicho este Por aquí hay algo Bueno, vamos a ir por aquí Que es zona nueva Que imagino que será por aquí Ah, no, esto está cerrado No sé dónde se ha ido Harley Quinn No recuerdo lo que había que hacer Pero bueno Bueno, aquí tiene que haber un bicho de estos Para desactivar Ahí está Pues parece que tampoco podemos ir Me parece por un momento una cinta Pero no Es un desagüe Pero por aquí no podemos ir ¿No? No A ver, algún camino tiene que haber No me jodas ¿Por aquí por dónde he venido? Lo mismo es el que he venido por aquí Destruir la instalación de producción de titán De los jardines botánicos Captura Harley Quinn Es por aquí, a ver, no, esto Vamos a ir por aquí, a ver Vale, vamos bien Toma, hostia Toma, hostia Y en el siguiente No sé dónde está No tiene que estar muy lejos Porque se escuche Buenas tardes Toma, hostia Vuelve Mañana vuelve, ¿eh? Y te doy tu bocadillo Para, porque quiero mi bocadillo Bueno, eso sí A partir de ahora Todos los secuenciadores Estos que veamos Los abriremos A ver si Porque esto me abre un montón De puertas Esto es muy Metroidvania Tampoco me acordaba yo Que fuera tan así Venga, que soy más Para el revés Me tienes que jadear siempre Pero sabes que soy yo De las cobardellas Bueno, aquí no tenemos nada Para abrir eso Imagino que esto se abrirá Desde el otro lado, ¿no? Imagino Uy, Hedra Ah, no, Farley Mira qué no ha parecido posible El mismísimo caballero Pardillo ¿Cómo lo llevas, muchelago? Ah, qué mona Te voy a estar dando con mi prepucio En la garganta Durante horas ¿Ves esos dos guardias de ahí? Sí ¿Dónde está el secuenciador? ¿Dónde está el secuenciador? ¿Te puedo dar con el deseo Y matarte? Sí Déjame pensar Harley Quinn Espérate, hermosa A ver Gracias a Dios Ayúdame Sácame de este trasto Esto no puedo hacer, ¿verdad? ¿Quieres darme eso, Batman? No vale Eso es trampa, Batman Es hora de subir la presión Dos minutos y contando Una chica podría divertirse Durante horas Con un juguete así Ya te digo Sobre todo si vibra ¿En serio este es el acertijo Harley Quinn? ¿En serio? Hasta luego, hermosa ¡Hija de puta! Hasta luego, hermosa ¡Nivel 4 de los cabrones! Ahí hemos tenido suerte ¡Gracias! Yo también ¿Vas a ir a por esa loca? He visto como salía por la puerta Cuando nosotros salíamos de la sala No escapará La detendré a ella Y luego a su novio Y luego me da Oye, yo voy a intentar activar El sistema de ventilación Si la encuentras No tengas piedad con ella De mi parte Estupendo Compañero ¿Esperar que se ve la enola buena? ¡Sí! ¡Venga! ¡Intenta que la gente! ¡Voy, cariño! Espérate Esto no puede hacer nada Tengo que volver por aquí A lo mejor Ahora explota la bomba Y muero ¡Vete a juego! ¡Vete a juego! Dos personas Y una voz Dos personas Una voz Y ningún arma No sé si hay que estar aquí Buenas tardes Todo correcto Venga, hasta luego ¡Sí! ¡No! ¡Bien! Vámonos por aquí Vamos a avanzar un poco Porque si me lío A hacer cosas Me voy a avanzar Que tiene cuatro paredes De dos lados Y un exfiscal Dos caras Aparecían dos caras aquí No, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te oigo Pero te veo 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 ¿Dónde estás? Estoy por aquí abajo Buenas tardes ¿Puedo subir? A ver Batman, a veces me sorprendo lo tonto que eres Pero bueno, a ver Batgarra, ¿dónde estás? Para abajo Gracias cámara Muchas gracias por ese Eh, coger cinta ¿Quién es? El paciente se llama Víctor Sass Que conste que el paciente Me ha sido transferido de la doctora Cassidy Está de baja tras el incidente De la semana pasada Hola Víctor Por favor, siéntese Guardias, pueden dejarnos Lo siento doctora, son órdenes del alcalde No podemos dejarnos, somos juntos Lo comprendo Hola Víctor, ¿cómo se encuentra hoy? Víctor, no puedo ayudarme si no habla ¿Deprimido? ¿Eso le ayuda? ¿Puede meterse en mi mente doctor? ¿Deprimido por qué? No estoy pensando en la semestral Ni elegida Necesitaba la muesca ¡Quiero la muesca! Tenía que ducharme antes de grabar el siguiente capítulo Que igual ni grabo más Porque si no luego se me hace súper tarde Hasta luego Batman Eres muy tonto Eres muy tonto Nivel 1 ¡Perfecto! Tú me has abierto esta puerta Imagina que me has abierto más cosas ¿Eso es que esta puerta que es la de salir? Pues esto no me lo ha abierto, eh? Pues esto no me lo ha abierto, eh? Pues ¿cómo tengo que entrar por arriba? Entonces de seguir voy a subir, a ver... Ah, sí, por aquí, vale ¿Vienes? No Esta es una Esta es otra Alguna de las tres me tiene que dar el enigma, o sea Esta es otra Pues oye, no está mal, eh? Buenas tardes, Jetta Un abuso, eh? Quémase por aquí Se puede seguir subiendo Aunque creo que claramente Me decía que tenía que ir por la puerta, eso Aquí habrá algún secretillo, a lo mejor Ah, no, coño, si esto es el... Vale Pues no está mal Bueno, ahora sí, vámonos por la puerta Que he abierto ¿Qué es esto? No hay nada por aquí, así a la vista Me estoy cagando, eh? ¿Cuánto llevo? Veintiséis minutos Venga, quince minutillos más Yo me estoy cagando muy fuertemente otra vez Estás solito en tu celda ¿Por qué no rompes el hielo con los presos? Eh, momento, momento, momento Entonces, el enigma era... Cuatro... Cuatro... ¿Cómo era? Cuatro paredes, dos lados y un exfiscal Puede ser que sea... El cuarto este A ver... Pues nada... Eh... Continuemos Pues enigma, insisto, no es algo que me... No es algo que me llame excesivamente la atención Hola, Harley Entonces te lo dejo a ti, querida ¡A por él! Venga ¿Qué me sacas, hermosa? Enemigos normales, ¿en serio? ¿Tú te crees que es buena idea? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente estoy pensando yo ahora? ¿Cuánta gente tendré que reventar cabeza para que se den cuenta que no pueden hacer nada contra mí? ¡Cajajaja! ¡Túmbale ya! ¡Te voy a dar una palita de...! ¡Te voy a dejar desangrándote de suelo! ¡Una duda se tiene que doler! como hostia mira vas hermoso pues mira que me he metido justo en el que había solo uno y me lo quito de encima que no me puedo acercar a él con el tracer no 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 uff joder que pesados voy a subir de verdad no sube sube ay dios no 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 ya va lo ha vuelto a hacer no me lo puedo creer como te quedas venga harley hermosa ven ay si lo siento los segundos no tienen premio me dejo que te quedas fuera de la fiesta mas suerte la próxima vez j sí j sí Ay, pobrecita mía. Dame un abrazo. ¿Por qué? Si soy buena gente. ¿Cómo? ¿Qué te vas a llevar? ¿Dónde vas, alma de cántaro? Trapecista, ¿dónde vas? ¡Que te reviento la cabeza! ¡Eh, eh, eh! ¡Batman! 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 ¡Hermoso! ¡Sí, lo sé! ¡Eres muy ruta! ¡Ya verás! Una estás, por favor. ¡Ahí! ¡Ya lo verás! ¡Ah, fuera coña de nuevo! Solitary Confinement. Oráculo, ya he terminado. Harley está... bajo control. Y he escaneado sus cuentas. Ahora ya puedes encontrar el laboratorio secreto de los jardines. Sí, Harley se ha movido por toda la isla. Así que estoy calibrando el escáner para que muestre solo las huellas que tengan restos de clorocida. Escucha, ten cuidado. He redireccionado un satélite de Waintec para que me dé imágenes térmicas de la isla. Los jardines aparecen calientes. Algo malo está pasando ahí. ¡Uh, calientes! ¡Uh! Vale, jardines botánicos. ¡Hombre, lledra venenosa! ¡Hostia, lledra venenosa! ¿El combate es el de los pisos? ¿El que tengo que ir subiendo pisos? En plan... Creo que sí. Es el mismo año, no lo recuerdo. Espérate. Harley, cariño. ¿Qué estás mirando? ¡Ha ganado el Joker! Solo que todavía no lo sabes. Tranquila. ¿Eh? Dime cositas bonitas, hermosas. No tengo otro mar de vida. Lo estoy jugando normal. O sea... Lo mismo tenía que haberle puesto una dificultad un poquito mayor. Cada fondo... Engancho un... Engancho un boss y me revienta. Pero bueno... De momento... Lo que hace el juego es bastante fácil. Que tampoco recordaba tan fácil. Pero bueno... Un mapa siempre ayuda a aquellos que están atrapados. Estupendo. No sé si los interrogantes... Eso son... Creo que son dientes de Joker. Por aquí. Bueno, tengo que salir fuera. O sea... Sí, tengo que hacer esto de aquí. Bueno, nada. Vayamos para afuera. Si por el camino... Si por el camino... Si por el camino encuentro cosas para abrir, pues los abriré. Que no, pues no. Tengo la sensación de que... Todos y cada uno de los interrogantes que me dejo son Harley Quinn. Hola, guapa. No vale, no vale, no vale, no vale. Joder, qué pena. ¿Qué tiene por... Bueno, si esto lo habíamos mirado antes ya. Vale, era... Por aquí. Joder, está caliente. Vamos a ponerle un atable alto. Entre tú y yo... Busco más bien un sobresaliente. Solo tengo que mezclar un par de productos más y crearé mi propio ejército primado. Bien. Dos personas, una voz y ninguna arma. Los enigmas es que jamás los entendí en ninguno de los juegos. Los enigmas es que jamás los entendí en ninguno de los juegos. Eh, a ver. Vale, es... A la derecha. O sea, tal cual por aquí. ¿No? Sí. Buenas tardes. Dulce sueños, amor mío. Aquí he estado antes. Sí, aquí ya está. Vale, sí. Creo que... Creo que ahí os voy a coger una cinta. El tema de la cinta sí que es un coleccionable que me gusta. No lo voy a negar. Porque te cuenta historia y eso mola. ¿Qué opinas de tus ejércitos y tus fracasos, Batman? Y yo que sé... Enigma. No me ven las goto tonterías. Creo que no tengo el orgullo para aguantarte ya. No. Me lo voy a mirar que por aquí me aparece... Creo que es un diente de Joker. Puesto en el otro lado. Para variar. Por aquí. Puesto es el... Estás cindiendo por debajo de mis expectativas. ¡Ja! En tu caso, jamás te lo enteras. Perdona, púntica. Perdona, cariño. ¡Que no se le da la paga! ¡A la pobre gata! Perdona, perdona, cariño. Vale, pues son enigmas, tío. Me cago en la puta. Pues no es tan difícil con los planos estos. Pero bueno. Vale, te voy a tirar las manos a la cabeza. ¿Pero qué haces aquí los enigmas? Resuélvelos. Este que está cerca lo podemos hacer. Dejaré de capítulo justo saliendo a la isla otra vez. Vale, está a mi derecha. O sea, está por aquí. Imagino que por ahí arriba. Imagino que por aquí. Sí. Yo ya habría resuelto todos los jugos. El pentriello. El pentriello. El pentriello. Hechos. Ojos azules. El juego de los ojos azules. Tú lo paredes. Perfecto. La madre que me parió en serio. Bueno, por suerte. Por aquí tenemos otro otro enigma. Por aquí. Bueno, lo que es el enigma de aquí creo que lo ha resuelto. Vale, está justo en el pasillo este de aquí. No hay volientes que nada. No. Vale, lo mismo. Creo... Joder, me ha costado. ¿Cuánto? Veinticinco capítulos. Entenderlo de los mismos. Más. Más. Por fin. Creí que no lo encontrarías nunca. Vale. Mira, de hecho, aquí hay un... me imagino que si caigo me hago poquitas, ¿verdad? Batman. Eres un poco... Eres un poco retrasado. Ahí, tío, ¿dónde me ha dejado? ¿Dónde me ha dejado? Vale, pues esto me ha dejado aquí. Uf. Pues... No sé qué le ha pasado, ¿eh? Otra vez armando. Se me ha quedado ahí quieto. No voy a volver a repetir esto. Esto estaba. Vale, arriba. ¿Dónde estás? Aquí. Era por aquí, creo, el arma. Vale. Ahora vemos la grafía. Bla, bla, bla. Aquí estamos de encima. No sé si eso cuenta como... Como logro. Quiero decir, el tema de los enigmas se lo resuelvo una vez y muero y no lo vuelvo a resolver. No sé si contará eso como el logro. Vale, no hice problema. No era. Estupendo. No, pero aquí atrás hay algo. Me he hecho por ordenona, pero aquí atrás hay algo. Vale, justo aquí. Tiene esto pinta de... Vale. Dos caras. Mira qué bien. El fiscal. Ojos azules. Ea, perfecto. Perfecto. Ahora. Pues creo que voy a dejar aquí el capítulo. Creo que sí. Y yo por mi cuenta resolver los enigmas. ¿No? Bueno, me quedan ocho minutijos, más o menos. Bueno, vamos a intentar resolver los enigmas de la parte derecha. Sé que he dicho que no lo haría, pero bueno, me conocéis. Sabéis que digo, esto lo voy a hacer y lo hago. Pues eso. Coño, ya que tengo los mapas. Ya acabo de entender cómo funciona. Vale, pues... Este de aquí es uno seguro. Señor frío. Hola, buena tarde, señor frío. Está usted bien. Víctor fríes. Ojos azules. El juego de los ojos azules. O para eso. Vale. Vamos. Vale, justo enfrente. O sea, si aquí hay otro enigmas. Aquí en el pasillo. Sí, está en esta habitación. Oh, joder. Está por aquí arriba. Tinta de arca. Otra vez. Me ha costado entender lo de los... O de los mapas. Vale. Tinta de arca. Corta. 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 Ya has oído a la doctora. Me ha costado. No me has oído. Tiene un cuchillo. Metele un calmante. Metele un calmante. Oh, Dios. Ha cogido a Bill. Pobre Bill. Está bajando. Cogete. Cogete. Necesitamos ayuda. Siguiente. Hay dos. Hay dos enigmas. Bajando por aquí dos enigmas. Otro tipo así. Ábrete. A ver. Están como para allá, ¿no? Sí. Se van a estar aquí. Sí. Sí. ¿Cómo entramos aquí? No lo sé. Vale, este lo vi. Tenemos que ver cómo abrir esto. Anda. Vale, ¿cómo cojones subo allá arriba? Ah, coño. Ah, no. Es por el otro lado. De hecho, están aquí dentro los dos. ¿Y cómo cojones subo allá arriba? Esa es la pregunta. Tengo algo para subir por aquí. Y saltar. No. ¿Puedo saltar desde aquí? No. Uh, por eso sí que me da rabia, ¿eh? Ver el... Ver el enigma y no saber cómo cogerlo me da mucha rabia, ¿eh? Que lo mismo me hace falta más... Gacheto cosas. Pero bueno. Eh... no. Aquí. Bueno, podemos hacer este de aquí también. ¿Haremos todo? ¿Me da tiempo de hacer toda la sala? Creo que no. Pero bueno. Si me da tiempo de hacer toda la sala en el capítulo, la hago y ya está. A ver... Todo recto y luego a la izquierda. Vamos a ir corriendo. Si no se me relentezó el juego, claro. Cargando. Eso significa cargando escenario, ¿eh? Se va a la izquierda, ¿no? Sí. Eso significa cargando escenario. ¿Cómo quedáis? No... No... Obviamente no me voy a tirar ahora. Pero... Vamos... Joder... Antes se me ha quedado como medio tonto el personaje ahí. A ver, es por aquí. A ver, obviamente habrá algunos que no los podré coger. Aquí la de este tengo que tener uno. Vale, aquí tengo uno clarísimo. Hombre del calendario. No tengo ni puta idea de quién es. Fijaos lo que conozco a Batman. Hombre del calendario. En serio, tío. Ojos azules. Oh, wow. Qué sorpresa. Tenemos otro personaje más. Ya habéis visto la biografía, ya. Vale, justo recto tenemos otro por aquí. Es por aquí. Parece que es en la siguiente. Aquí está. Joder. Trofeo de Enigma. Encontrado. Si es un toro, me come. Vale, aquí en la pasilla hay otro. Está por aquí. Vale, está ahí arriba. Vale. ¿Cómo puedo subir? ¿Cómo puedo subir? No lo sé. Bueno, vamos a ir por aquí primero. A resolver estos de aquí. Aquí hay unos cuantos. Víctor. Joder. Aquí, hostia. Mientras esperaba que me lo trajeran, he tenido tiempo de repasar sus notas. Y cada vez... Al final me he hecho la biografía entera de Víctor, eh. No siente ninguna empatía por sus víctimas. En el fondo, creo que nos ve a todos como posibles víctimas. Doctora, ¿se encuentra bien? ¿Qué ocurre? De Sans no está. Se ha escapado de su celda. ¡Oh, Dios! No se preocupe, doctora. Aquí está usted a salvo. Es seguro que ha salido de la isla. Claro. Alguien debe avisar a las actualidades. Necesita volver a matar. ¿Me ha entendido? Lo necesita. ¡Oh, no! Ha ido por la doctora Cassidy. Hasta luego, doctora Cassidy. Contesta a Víctor, ¿verdad? ¿Diga? Sara, soy Gretchen. Escúchame. Ay, por amor de... Espera, alguien llama a la puerta. Sara, no abras la puerta, ¿me oyes? ¡No abras la puerta! ¡Es Sass! ¡Se ha escapado! Hasta luego, doctora. A ver... Vale, en la otra sala hay más... Más trofeos... Venga. Puerta cerrada. Por aquí, a lo mejor. ¿Por dónde cojones tengo que ir a la otra sala? La puerta está cerrada. Podéis abrir la puerta, hermosos. Pues imagino que podría entrar por el otro lado. Tampoco veo el... El interruptor para quitar esto. Bueno, pues aquí no podemos hacer nada más. Al final no he podido limpiar todo. Es lógico y normal. Me van a faltar seguramente... No habilidades, sino... Buenas cosas. Buenas cosas. Buenas cosas. Buenas cosas. Bueno, ahora sí podemos irnos... De aquí. Aquí tengo el de la parte de arriba que no sé cómo subir. Bueno, ahora sí. Vámonos fuera de la isla. Vale. Lo bueno y la suerte es que... Me estoy empezando a dar cuenta que realmente no son tan... O sea, son bastante visibles las soluciones a las enigmas, ¿vale? Por ejemplo, el tema del arma... Joder, esta va ahí puesta. Como diciendo, vale, esto desentona un poco. El tema de las celdas con mensajes es lo mismo. Por ejemplo, el de... El de calendario... El de calendario este... Lo he hecho yo solito, ¿eh? En plan, esto desentona un poco del lugar. ¡Ah! Pues mira, creo que es el primero que me pilla. Y... Tú no es que me hayas pillado, ¿eh? Para donde te vengas arriba. Por aquí, ¿verdad? Bueno, pues supongo que aquí me guardará. Y será donde dejaré el... El capitulín. Sus 50 minutillos. Un 54. Pues bueno, lo dicho. Vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por ver el... El vídeo. Como siempre digo. Sed felices. Un aviso. Ya está. Ya está.